Hoy nos unimos con gran devoción y alegría, almas que han sido compradas, Señor, por Tu amor, ¡qué grande amor! Nunca podremos pagarte, Señor, Tu gran bondad, mi Dios. Solo pedimos aquí Tu poder, y nos inundes de fe. Por nuestro corazón, en nuestra tierra, hasta de amor, la bendición de tu, a los decidos de Dios, la bendiga y la bendidad, con gran sinceridad y sinceridad. La vida de los cielos, vivamos hoy aquí, Y allí queremos alabar, solo alabar a Dios. Hoy es el día que Dios preparó para gozarnos. Cuando desciende a su gloria el poder, la iglesia tiembla con su poder. Abre los cielos, Señor, a llover, tu bendición aquí. Y en tu presencia cantemos, Señor, con jubilor y amor. Hoy nuestro corazón, revocha de asma y amor. Damos en bendición a los destinos de Dios. La bendita medida, un gran sinceridad. La vida de los cielos, vivamos hoy aquí. Y allí queremos alabar, solo alabar a Dios.